En este video te voy a explicar cómo planchar utilizando una plancha de vapor. Utilizar una plancha de vapor es muy fácil y facilita el planchado. Antes de comenzar a planchar es conveniente que lea todas las instrucciones que trae la plancha. Las planchas tienen un selector de calor. Esta tiene el selector de calor aquí y esta otra tiene el selector de calor acá. Voy a mostrarles dónde está. Esta lo tiene aquí. Tiene un depósito de agua o un tanque para echarle el agua. El agua se le echa por este huequito que está aquí y a esta también se le echa por un huequito que tiene aquí. Es conveniente no llenar los depósitos de agua hasta el tope. O sea que el agua no se derrame, que no se salga. Antes de comenzar a planchar, verifica que la plancha está limpia. Vamos a verificar que la plancha está limpia, que el área donde vas a planchar está limpio también. La tabla de planchar o la mesa donde vas a planchar, que esté limpia y esté lisa. Comencemos a planchar. 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 Tenemos el algodón. El algodón es un material que resiste el calor y se plancha con bastante calor. Esto quiere decir que colocamos el selector de calor en el número 6, que es la calor máxima que tiene la plancha. Colocamos la pieza, seleccionamos el calor que le vamos a aplicar y planchamos sin detener la plancha. O sea, todo el tiempo la plancha debe de estar en movimiento. También tenemos la estopilla. La estopilla es una tela bien difícil para planchar porque se arruga con gran facilidad. Te recomiendo que si vas a planchar una pieza de estopilla, la plancha es húmeda. No la dejes que se seque para facilitar el planchado. Ahora vamos a planchar una pieza de rayón. Para planchar el rayón se recomienda que se utilice un pedazo de tela de algodón encima o un papel. Yo conseguí este papel de estraza que siempre lo uso cuando plancho rayón o plancho telas que cojan brillo. Y se lo coloco encima y así el pantalón queda planchado o la pieza queda bien planchadita y no coge brillo. Para planchado. Para planchado. De las que son bordadas a manos. Se recomienda utilizar una toalla encima de la mesa o de la tabla de planchar. Y colocar la pieza encima de la toalla. Como les estoy demostrando, me coloqué la pieza encima de la toalla. Y voy a planchar por el lado al revés. El propósito de yo planchar el bordado por el lado al revés es que el bordado queda más bonito y sobresale al plancharlo. Si vas a planchar seda, es recomendable que dejes enfriar la plancha y que coloques el selector de calor en el número uno. Lo más bajo posible para que no se te queme. Espero que este video te sea de gran utilidad. Te doy las gracias por ver el video y por decirme que otro video te gustaría que suba. Hasta el próximo video.